La pregunta es, ¿cuántos ángulos internos tiene el polígono cuyo número de diagonales es igual al número de sus lados? Bien, vamos a extraer una ecuación de acá, vamos a buscar donde dice igual, es igual al número de sus lados, o sea, n. ¿Quién es igual al número de los lados? El número de diagonales, ¿no? Porque dice, el número de diagonales es igual, y acá tenemos que colocar el número de diagonales que tiene como fórmula n por n menos 3 entre 2. Esta es la fórmula del número de diagonales totales y me dice que es igual a n, ¿no? n es el número de los lados. A ver, resolvemos esto entonces para calcular n. El 2 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces va a ser 2 por n, 2n. Ahora, como aquí hay multiplicación y aquí hay multiplicación, podemos eliminar n con n, y va a quedar n-3 igual a 2. Entonces, menos 3 pasa como más 3, y n sería 5. n vale 5, pero ¿qué es lo que nos preguntaban? ¿Cuántos ángulos internos tiene este polígono que ya hemos encontrado, no? ¿Cuántos? O sea, si tenemos acá un polígono, ¿cuántos ángulos internos tiene? 4, ¿no? Y justo coincide con el número de sus lados, que también tiene 4. En realidad, cualquier polígono que pongamos, este por ejemplo, tiene 5 ángulos internos y también tiene 5 lados, entonces coincide. Es por ello que la propiedad es así. El número de ángulos internos es igual al número de los lados. No la suma, sino el número de ángulos internos, la cantidad, ¿de acuerdo? ¿Cuántos lados habíamos encontrado? 5 lados, ¿no? n vale 5. Por lo tanto, el número de ángulos internos que tiene este polígono es igual a 5. Respuesta final, entonces, al ejercicio 5. ¡Gracias! ¡Gracias!